¡Muchas felicidades! Gracias por acompañarnos. Todo el mundo sabemos que el gobernador es una gente que le gusta estar en contacto con los ciudadanos y el día de hoy nos lo demuestra estando aquí con nosotros. Un aplauso para el gobernador que nos acompaña. Gracias. 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 Gracias por preocuparse por el beneficio y el bienestar de todas las personas. Hay personas de la tercera edad, jóvenes, niños, que necesitan sin duda el apoyo del gobierno y usted lo ha demostrado día tras día. ¿Verdad que sí? Gracias. 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 Gracias.